¿Pero lo escuchaste? Si, ahorita no lo escucho, pero ya se fue ¿Quieres regresar al generador? Dale, dale, que van a estar cerca de donde nosotros estamos y nosotros estamos bien en la esquina Si tú estás en el centro, sigue ahí Pero ya se fue, puede que vaya para el centro ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Ah, no, dale Ya, entonces voy al generador que esté en el centro Eh, sí, está conmigo, me está cargando, vaya, vaya Ya, ya están dos en ese generador, ya no entró mal No solamente se fue en dos, se fue en tres Ya, yo me quedo acá, yo me quedo acá esperando hasta que el cine, este personaje no se va Ya, 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 ya veo dónde estás Ya veo dónde estás, ya voy por ti Ya, ven curame, curame que ya se fue, se fue Ya, obviamente se entiende, ya están dos encargados del último generador, así que vamos a salvar nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Está contigo haciendo te huevas? Está conmigo, eh, ya se puede, se puede Ya Se puede, se puede Sácame, que me muero, que me muero Sácame, que me muero Ya está la puerta abriéndose, déjame abrir la puerta Abrele y me saca, eh Sí, sí, fíjate que estamos aquí cerca Una, una foco Un foco Segundo foco Tercer foco, se abre la puerta Ven, ven, me vano, me vano Abierta puerta, ven Aquí estoy, guache Ya, vámonos para acá rápido, marijos, ven, ven, ven para acá, ven para acá No, hablamos, gente Hablamos, guache Eso, guache Sigue, 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 conmigo, conmigo, ven Eso, eso, eso es una mitad Yo no soy ningún traidor Ahí está Ya ves, guache Maldito Nos vemos y ves, los dos, los dos juntos ¿Sí ves? Los dos corriendo, hijo puta Tienes un cuerpo sucio Traición 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 Oye, maricón, era que me salve y te dejas ahí jodido, ¿no? Ah, sí jajajajajajajajajajajajajaja La flera no pude haber hecho esa huevada, ¿no? TRAICIÓN 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 Ya, pida, muérenla, jugámosla, chau Nos vemos, chau Nos vemos, chau